Vamos con la titular de la unidad de atención al usuario de la Conducef en Sonora, Blancalicia Rosas López. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Buen día, Cati. Gracias por la invitación a la invasora y a Conducef, con mucho gusto, participando con temas de prevención en este buen fin y todo el año. De acuerdo con los datos que ustedes tienen, Blancalicia, ¿qué tipo de fraudes se presentan durante la temporada del buen fin? Mira, fíjate que durante el buen fin no son significativos los reclamos por compras por el buen fin. Al contrario, las reclamaciones relacionadas por compras del buen fin son mínimas. Cada año se han recibido, cuando mucho, unas cinco o seis. De ahí que no es significativa los reclamos, porque Conducef conoce los reclamos, pero sí son relacionados con el medio de pago. Es decir, si el banco es el que tiene alguna responsabilidad. Y hay que saber que ya los usuarios ya han tomado mucho conocimiento sobre la forma en que tienen que hacer algunas compras, sobre todo cuando son a promociones a meses sin intereses. De ahí que no sean significativas las reclamaciones. Lo más importante aquí es saber que si vamos a comprar algo nos va a causar un gasto y si no hacemos un presupuesto previo antes, pues puede causar un desequilibrio de nuestras finanzas personales y familiares. Así que siempre debemos tener en cuenta que estas compras que vamos a hacer durante el buen fin, que sean pensadas, que sean razonadas, que no sean de impulso o emocionales, que sean sobre bienes duraderos. De esas pocas reclamaciones o aclaraciones que quieren los usuarios hacer ante ustedes, ¿qué tipo, qué tipo, todas son iguales de que en qué momento llegan a ser víctimas de algún fraude en los servicios financieros? Bueno, cuando mencionan que han sido objeto de un fraude, es porque no hicieron la compra en el comercio electrónico de manera segura. Estas personas hacen compras en páginas de Facebook o en sitios que no son de empresas reconocidas o entran a páginas de Internet que no son las originales de la tienda departamental. Por eso es muy importante para establecer bien una compra, para hacer un comercio seguro, que cuando se vaya a elegir la página en la que se va a hacer la compra, que ver que tenga en el URL las letras HTTPS. La S significa que es segura. Y también hay páginas que tienen un candado cerrado, que también significa que son seguras. Antes de hacer la compra hay que verificar que sí sea la empresa. Y otro tip muy bueno es que si tienen dentro de su banca el código seguro, el uso del código seguro lo hagan. ¿Qué significa el código seguro? Que cuando tú entras a la página de Internet a hacer la compra, antes de hacer el pago te van a pedir un código. Ese código tu banco te lo va a mandar a tu celular. Entonces quiere decir que solamente tú, porque es tu celular, vas a conocer el código. Ya que él te llega a tu celular, entonces lo insertas en la página del comercio electrónico y la compra ya se hace de manera segura, porque ahí se verifica que realmente eres tú quien hizo la compra por el monto y las condiciones que quedaron establecidas. De este tipo de compras que se llegan a hacer, allí entonces, si no es tanto por la parte de la manera como ingresan a las páginas, por no ser páginas seguras, en cuanto al uso de las tarjetas de crédito en cuanto a los bancos, ¿qué tipo de cosas ocurren? Sí, mira, por lo regular cuando llegan a presentarse reclamaciones de buen fin o de todo el año, es porque cuando se eligió una compra promoción a meses sin intereses, muchas veces en el momento de que se pasa la tarjeta no se registra la compra a meses sin intereses. Y es hasta que llegue el primer estado de cuenta que se dan, que se percatan que la compra se hizo con cargo al fondo revolvente y no se hizo la promoción, no quedó aplicada. Por eso es muy importante que cuando se haga una compra con terminal punto de venta o en la página de internet que se elija la promoción a meses sin intereses de seis, de doce, de los meses que se hayan elegido y así haya quedado establecido en el voucher o en la página de internet. Y la CONDUCEF, cuando ya se acercan a ustedes, ¿de qué manera trabaja con estas personas? ¿Cómo los llevan? ¿En qué los auxilian, digamos? Sí, mira, las reclamaciones, la CONDUCEF las recibe en línea. Todos los habitantes del estado no tienen que trasladarse a Hermosillo a presentar su reclamación. Lo pueden hacer cómodamente desde su oficina, desde su trabajo, en www.conducef.gov.mx. Ahí van a entrar a un recuadro que dice Portal de Queja Electrónica. Y ahí le dan clic a la palabra ver y sigan las instrucciones. El mismo sistema les ayuda a realizar la reclamación, a elaborarla, lo reciben a CONDUCEF y el primer intento es pedirle un informe a la institución financiera para que resuelva amistosamente la controversia de no lograrse en ese primer intento ya se cita a una audiencia telefónica en la cual nuevamente se va a tratar de que se contribuyen los intereses de manera amistosa entre las partes, el usuario y la institución financiera. Blanca, Alicia, recuérdenos los otros, el tipo de información o de servicios que ofrece CONDUCEF para aquellas personas que aún desconocen en qué casos pueden acudir con ustedes. ¿Qué tipo de información les pueden ofrecer o de orientación? Sí, mira, en este momento hay muchas personas que también quieren solicitar un crédito para poder hacer compras necesarias de fin de año. Bueno, si alguien quiere verificar que la institución financiera sea la real y que sí esté autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar créditos, pueden entrar al sitio de la CONDUCEF, que es CIPRES con S de Silvato. CIPRES Espacio CONDUCEF es un sistema de prestadores de servicios financieros en donde pueden verificar que esa institución sí sea la correcta, que sí esté autorizada para prestar, para efecto de que los usuarios no caigan en el error o en el engaño de dar dinero por adelantado, por recibir un crédito cuyo dinero nunca van a recibir. Bien, y entonces le agradecemos mucho Blanca Alicia Rosas López, titular de la Unidad de Atención al Usuario de la CONDUCEF en Sonora, que nos haya permitido conversar. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Gracias, Katy. Con gusto.